univisión presenta a libia brito en betty la fea oe que hola noveleros bienvenidos a esta nota seguramente han escuchado que no hay mujer fea sino mal arreglada este es el caso de la actriz de origen cubano libia brito al parecer los años le han sentado muy bien digo los años o la billetera pero se han preguntado cómo era la brito antes de darse unos arreglitos y pasar por el bisturí señor así lucía la brito antes de perfilar su rostro ponerse la chichis y la pompis nada queda de la brito que conocimos en triunfo del amor tranquila no vine a pelear contigo maría viene porque necesito decir que no sin duda hoy en día la brito es una actriz cotizada en el medio novelero tan bella como polémica una perfección hecha mujer y tu novelero qué opinas comparte este vídeo dale like y suscríbete estrellas y más